... Saludos cordiales señoras y señores telespectadores de este canal. Nos encontramos en el pabellón municipal de Las Crucitas, en el municipio de Agüímez, para llevarles a todos ustedes las incidencias del encuentro de vuelta del Campeonato de Canarias de Clubs en categoría Alevín. Recordemos que disputan esta final el Club Deportivo Basilea Fútbol Sala y el Atlético Victoria, de la victoria de Asentejo de Tenerife. Y con nosotros los técnicos del Club Deportivo Basilea Fútbol Sala. Ellos son Jonathan Alemán y Jesús Suárez. Buenos días Jonathan. Buenos días Paco. Bueno también, saludos Jesús, arrímate un poquito. Buenos días Jesús. Buenos días Paco. Bueno, un día deseado porque el Basilea lleva años pues colocándose entre los mejores de Gran Canaria y disputando esta final. El año pasado concretamente se disputó esta final. Se perdió. Ahora te tiene otra cara Jonathan, otra cara, más alegría. Sí, la verdad que llevamos años representando a Gran Canaria en el Campeonato de Canarias. Y la verdad que el año pasado jugamos con un equipo que fue superior aquí. En la vuelta lo fuimos nosotros, pero no fue suficiente. Y este año venimos con una ventaja de 1-5. Nos vale un 4-0 en contra, pero vamos a salir con la mentalidad de ya ganar el partido de todas formas. Entre nuestra afición y para dejar ingenio entre un equipo entre los mejores de 7 de Canarias prácticamente. En categoría Levín. Bueno Jesús, ¿qué se puede esperar de este partido? Hombre, queremos dar lo mismo que dimos en Tenerife. Un buen partido donde se vio toque, se vio una buena defensa sobre todo. Y eso es lo que queremos hoy. Lo mismo de allá y si puede ser todavía mejor, pues mejor para ellos. Para poder, si podemos marcar más que sea dos golitos en la primera parte, pues nos viene bien ya que nos traemos un 1-5 cada día de Tenerife. Sí, 1-5, recordemos, 1-5 de Tenerife con goles de Julio y Héctor que nató cuatro goles. 1-5, bastante diferencia, pero hay que jugar el partido. Sí, el partido en sí allá fue igualado, no es lo que refleja el marcador. Pero aún así prácticamente en ataque estuvimos muy bien, pero sobre todo en defensa fue nuestro mejor partido del año, por así decirlo. ¿Cuáles pueden ser las claves, Jesús, de este partido? Defender, defender a muerte, que recupera todos los balones posibles, que no nos hagan daño en las contras, que ya que son jugadores un poquito más altos que los nuestros, ya la zancada es un poquito más larga. Si estamos seguros atrás, pues nos puede salir un buen partido. Bueno, la afición, ahí está la afición arropando al equipo. Hoy sí, hoy la verdad que vamos a tener bastante gente apoyándonos y vamos a ver, con la ayuda de ellos, si podemos conseguir cada campeón de Canarias. Bueno, desearles suerte, suerte, los imaginamos que muy ilusionados, por supuesto. ¿Cómo están los chavales? Hombre, los chavales, no puedo decir que están nerviosos, porque prácticamente están acostumbrados a jugar hasta finales, pero la verdad que tienen ilusión por quedar campeones, ya que el año pasado nos quedamos a las puertas. Bueno, esperamos que la victoria sonría, lo más importante es que se dispute en buena lead, deportivamente, y que bueno, que depare el triunfo para el Basilea, que tanto mérito está haciendo para llevarse este campeonato de Canarias a su vitrina. Muchas suerte. Muchas gracias. Gracias, Paco. Y nosotros vamos a situarnos en nuestro puesto de comentarista, esperamos nuevas entrevistas. Y con nosotros ahora se encuentra Daniel Alemán, el presidente del Club Deportivo Basilea Fútbol Sala. Buenos días, Daniel. Buenos días, don Paco. Bueno, ¿cómo te encuentras? Bueno, me encuentro feliz, ya que nos estamos jugando el campeonato de Canarias, de la Chimiela de Canarias, de las siete islas. A ver si con el 5-1 a nuestro favor allá, que no vamos a decir que vamos a ganar partidos los que hemos ganado, a ver si lo conseguimos y ganamos de partidos, y nos damos un triunfo para la afición y para nuestro municipio. ¿Cómo se encuentran los chicos? Los chicos se encuentran todos contentos, ya están todos ya, vamos, preparados ya para la cancha. Y espero que ellos hoy resuelvan, el año pasado fueron segundos, este año creemos que vamos a ser primero, ya te digo que los 5-1 a favor, 5-1 creo que lo tenemos casi casi, pero no nos confiamos tampoco. ¿Durmieron la noche bien? Sí, algunos no han dormido muy bien aún, pero bueno, ni siquiera yo durmigo bien dándole vueltas a la cabeza, porque a pesar de todo un título que no se ha conseguido aquí en el ayuntamiento ni en ningún sitio de la isla que yo sepa de la categoría de Levín, yo estoy orgulloso del club que tenemos, de los niños que tenemos, de los padres, y en general de todo. Sí, y además siempre he esperado el año pasado finalista, su campeón, y siempre está el Basilea arriba, bueno, es el fruto de una labor de años trabajando la base. Exacto, es una labor de muchos años, nosotros, la mayoría de los entrenadores de nosotros, y yo que soy directivo, hemos estado en un gran club como era el antiguo Carrizo, y la filosofía nuestra es prácticamente la misma, ¿me entiendes? Nos hemos cambiado, siempre es un efecto humilde, si ganamos bien y si perdemos también, y el único objetivo nuestro es enseñar y educar a los niños en el ámbito deportivo, claro. Pues, mucha suerte, sabemos que tiene que bajar a la cancha, mucha suerte. Vale, muchas gracias, vamos a ver si tenemos la suerte y luego lo vemos, y el arilón. Gracias. Las palabras de Daniel Alemán, presidente del Basilea Futbol Sala. Y seguimos aquí en el pabellón de la Crucita de Agüime, y tenemos ahora con nosotros a Manuel Hernández, es vicepresidente de la Federación de Futbol Sala, y también es presidente del Comité de Futbol Sala, y bueno, vinculado siempre al Futbol Sala. Sí, la verdad que ya son muchos años, empecé como jugador, después fui entrenador, fui directivo de un club, y bueno, me metí en el comité, y un poco ya son más de 20 años, más de 25 años vinculado con el Futbol Sala. ¿Aquellos años históricos del Futbol Sala? Históricos en la parte deportiva, y es lo que yo siempre he dicho, fue lo mejor que nos pudo pasar a todos para engancharnos, porque digamos que siempre un poco los éxitos deportivos hacen crecer el deporte, pero ojalá no vuelvan en todo lo demás, es decir, era una época en donde no había base, era una época en donde para poner partidos teníamos que mirar el número de árbitros que tenía, no se hacían cursos de entrenadores, es decir, muy bonito en la parte del Sumarsa, Muebles del Norte, en donde ganábamos Liga, ganábamos Pocas, pero no había más nada, entonces afortunadamente tenemos un pasado muy, muy bonito, tenemos un futuro muy, muy esperanzador, es decir, ahora tenemos una base consolidada con grandes cadenas de clubes, y en donde digamos que uno está contento de lo que puede llegar, o sea, no sabemos qué es lo que va a llegar en forma de jugadores, si alguno volverán a la selección, caso de Luis Bastos, caso de Mingo, caso de grandísimos jugadores que tuvieron, digamos, el fútbol Sala Canario, pero que por lo menos sabemos que ya hay una base, que van a llegar, que muchos de esos jugadores que no llegaron, hoy son entrenadores de equipo, hay otros que han pasado al colectivo arbitral, hay otros que están desarrollando una labor impresionante en sus clubes, y es un poco a uno lo que le tiene contento, la riqueza, la grandeza que tiene el fútbol Sala, en donde está creciendo en muchos sectores, y no solo en la parte de éxito deportivo. Efectivamente, y bueno, hablando de éxito deportivo, el Gran Canaria de primera división que mantiene la categoría, con muchísimos apuros, pero estamos en una competición, yo creo que la más fuerte del mundo, y mantenerse en primera división es todo un éxito. Sí, la verdad, y sobre todo como ha sido, es decir, estamos hablando de un Gran Canaria que no es la primera vez que ha estado en división de honor, la primera división en este caso, y bueno, la verdad que con 30 puntos en la última jornada, todavía estés a punto de descender, recuerdo que vamos, años anteriores con 20 puntos, estabas más que salvado, y digamos un poco lo que es la grandeza de la categoría, sobre todo jugándotelo a la última jornada en casa, ante un Palma que necesitaba quedarse, ganar para poder tener el factor cancha en los play-offs a su favor, o sea, la verdad que ha sido un éxito del fútbol Sala, en donde encima contamos con un entrenador de la casa, que es Suso Méndez, y con jugadores en su plantilla que empezaron en las categorías pre-Benjamines, como es el caso de Julio, como es el caso de Saulo, como es el caso de Juanillo, no, llegó un poco más tarde, pero bueno, digamos que un poco es este cimiento, esta base que tiene el fútbol Sala, que empezó hace muchos años a gestarse en la figura de Don Tomás Alcántara, que apostó decididamente por la base, y pues bueno, ahí está recogiendo su fruto. Sí, bueno, y que es un escaparate para los niños, para la isla, por supuesto, y también para los niños del Gran Canaria. Sí, exactamente, obviamente siempre el espejo en la máxima categoría, en cualquier modalidad deportiva, es decir, la gente de baloncesto no mira al Gran Canaria, sí, aquí en Canaria, pero sobre todo miran lo que hay en la NBA, la gente de fútbol 11 miran a Cristiano y a Messi, obviamente nosotros necesitamos que aquí esté el Gran Canaria, para que puedan venir los Inter, los Barcelona, los Pozos de Murcia, y podamos ver en acción a Ricardinho, para que todos esos niños tengan un escaparate y un sitio donde querer llegar, eso es, digamos, un poco la finalidad de los primeros equipos de la cadena, de los primeros equipos que están en primera edición. Y bueno, y el fútbol sala femenino, que también está en un buen momento ahora, a punto de lograr el ansiado ascenso, ¿no? Sí, es verdad, o sea, ahí tenemos al Preconte Telde, que ya lleva muchos años sembrando y recogiendo una labor, que bueno, que ya está llegando en forma de jugadores, hace muchos años empezó a apostar por la base, por sus jugadoras, y bueno, ahora nos encontramos en una plantilla, en donde creo, si no me falla la memoria, hay seis, siete jugadoras, que vienen desde las categorías inferiores. Un equipo, hablar del Preconte, que ha ganado la Copa de Reina, que ha sido segundo en liga, en la máxima categoría, que desafortunadamente, por cosas del deporte, descendió de categoría, no otras cosas, y ahora digamos que ver, que está arriba, que lleva dos años consecutivos, quedándose las puertas, yo creo que este año puede ser su año, obviamente, déjame decirlo, con la boca pequeña, que si no lo gafo, y a partir de ahí, bueno, que salga todo en la cancha, y que sigan sobre todo, que es lo que digo yo, que sigan jugando como están jugando, porque eso sobre todo, te dan ganas de ir a ver, ese partido del Preconte Telde. Y ahora en esta final, bueno, del Campeonato de Canarias, está el Basilea, conoce muy bien el fútbol, está la base, de Gran Canaria, y me temo, y creo que de las islas, conoce muy bien al Basilea, ¿qué nos puedes contar, de esta familia, que es el Basilea Fútbol Sala? Hombre, digamos que es un club, que la verdad que tiene mucho, mucho mérito, o sea, nacer en un mismo municipio, en donde había un histórico, como era el Carrizo, en donde realmente, ellos nacieron a la sombra, que después se creó otro club más, como es el Paso Miel, el Obrirón, que también tiene apuntos, y ellos hayan seguido, poquito a poco, poniendo su granito de arena, que hayan sacrificado, su equipo senior, para acercarse todo su esfuerzo, en lo que es la base, y que cada vez más, tengan más equipos, cada vez más, tengan más jugadores, es digno de elogio, eso demuestra, el trabajo que está realizando, digamos, el club que preside Daniel Alemán, a partir de ahí, los éxitos deportivos, tú sabes que yo siempre he dicho, que esto va y viene, hoy, si la pelotita entra, somos los mejores, y si no entra, tampoco somos los peores, entonces se trata un poco de eso, de que sigan realizando su trabajo, de que sigan haciendo, lo que están haciendo, y el fruto, no está en los éxitos deportivos, sino en esas caras, en esos niños, y en todo ese trabajo, que están haciendo, con la base, en el municipio de Ingenio. Muchas gracias Manuel, muchas gracias Manolo, por atender, los micrófonos de este canal, y alentarte a seguir, ese trabajo tan importante, que hacen, esa labor que sabemos, encomiable, en beneficio del fútbol sala. No solo mía, es cuestión de todos, o sea, yo soy una punta, la cara visible de la federación, pero que yo sigo diciendo lo mismo, o sea, esto es un trabajo que hacen ellos, y que lo que me piden, la federación está ahí, para intentar sacarlo adelante, en toda y cada una de las cosas, que nos solicitan, ellos son los que tienen, que demandarnos más cosas, ellos son los que tienen que pedirnos, que es lo que quieren que hagamos, y a partir de ahí, la federación, propondrá, y dispondrá, todo aquello que se pueda hacer, ellos son los que tienen que hacer, los clubes, los entrenadores, los jugadores, todos los estamentos, que conforman el fútbol sala. Muchas gracias. Gracias. Y con nosotros ahora, se encuentra Suso Méndez, bueno, le decimos, es el preparador, el técnico, el entrenador, del Gran Canaria, de primera división de fútbol sala, le decimos nosotros, que contento, aunque él siempre, sabemos la labor que hace, y bueno, recientemente el equipo, ha conseguido la permanencia, en ese histórico encuentro, contra el Palma de Mallorca, ¿cómo te encuentras Suso? Pues mira, primero, buenos días, segundo, bastante contento, porque era el objetivo, prioritario que teníamos, esta temporada, para que nuestro, nuestro 30 aniversario, terminara en 31, y en primera división, y segundo, para mí personalmente, porque este año, cumplo 40 años, como entrenador, entonces empiezo, entrenando en primera división, en el 40 aniversario, ¿no? además de, el juego desplegado, y digamos, el esfuerzo que han hecho los jugadores, con todos los inconvenientes, que habíamos tenido, a nivel económico, y a nivel de experiencia, eso se ha tenido en cuenta, por trabajo, y el trabajo nos ha dado este resultado. Porque los presupuestos se notan, muchos, muchos millones, muchos millones, contra un club, como el Gran Canaria, mucho más humilde. Bueno, a veces el dinero, ayuda mucho, pero a veces la ilusión, y el trabajo, puede un poquito más que el dinero, a veces, no siempre, generalmente el dinero, puede más que con todo eso, pero con trabajo serio, y la necesidad, dice que se aprende más por necesidad, que en la universidad, y entonces, la necesidad que teníamos nosotros, era muchísimo, y ese partido era todo, y nos jugamos todos en una carta, y nos salió bien. Tú le has sido todo, en el fútbol sala, de Gran Canaria, y bueno, el fútbol sala, en general, ha sido todo, ha sido jugador, vamos a ver, todo es todo el mundo, en todo sitio, lo único que, algunos tenemos la suerte, de una continuidad, y otros, y a tener continuidad, y el trabajo, a veces, si se hace con continuidad, y con seguridad, pues ese trabajo, da todos sus resultados, aunque no sea pronto, sino tarde, pero nosotros hemos tardado mucho, en llegar a primera división, y mantener los dos años seguidos, es la primera vez, y eso es trabajo, pero ese trabajo, no es tan fácil, y menos no habiendo dinero. Efectivamente, sabemos que no es fácil, menos no habiendo dinero, y bueno, tú conoces el fútbol sala, también, desde los niveles base, de la base, porque te lo vemos, muchas veces, ha venido, incluso, a saludar a los chicos, eso se te agradece, que un técnico, que era lo o no, de una categoría, como tienes tú, que estás entrenando, aún primera división, pues agradece, que los niños reciban, las felicitaciones, el reconocimiento, no solo tuyos, sino también, de los jugadores tuyos, tú que conoces la base, cuál es el estado de salud, de la base del fútbol sala, en Gran Canaria. Bueno, mira, yo creo que, primero, el reconocer a la base, es fundamental, porque sin la base, no hay nada, la ilusión, esto, los deportistas, somos generadores de ilusión, si no generamos ilusión, no servimos para nada, por mucho que ganemos, primero, segundo, yo creo que, todos queremos tener hijos, o familiares, que son pequeños, y queremos que se dediquen más, al deporte, que a otros, otras cosas, que no son tan buenas, el fútbol sala, digamos, un deporte, que es donde se empieza, todos los pequeños, porque si tú recuerdas, cuando éramos pequeños nosotros, en las canchas de los colegios, jugábamos, nos jugábamos a los hermanos, a fútbol sala, no había otra cosa, a partir de ahí, eso que es tan reducido, y es que se puede hacer, desde los tres años, cuatro años, es crear una ilusión, y después, a partir de la creación, que es una competitividad, y la competitividad, se crea, con un foco, es decir, tiene que haber un referente, si el referente, está en primera, o segunda división, siempre es más fácil, que la gente se ilusione, que los niños se ilusionen, y eso es lo que intentamos hacer, es ser referentes, para que haya fútbol sala, en Gran Canaria. La próxima temporada, otra temporada más, de Gran Canaria, en la primera división, estamos hablando, de la mejor liga del mundo, de una liga muy difícil, ¿cómo son estos parques? porque nuestros equipos, nuestros equipos, tienen que desplazarse, a la península, tienen que coger los aviones, tienen que esperar, en los aeropuertos, recordemos, René Cé, el que fuera técnico, del Gran Canaria, se quejaba, bueno, se quejaba, hablaba de estas dificultades, añadidas, a los equipos, a los equipos canarios, ¿no? ¿Cómo se presenta, esta nueva campaña, esta temporada, en la primera, división nacional? Vamos a disfrutar, de esta que acaba de terminar, y a partir de, mayo, decía, a final de mayo, empezamos a pensar, la próxima, porque, el que no disfruta, de la comida, del almuerzo, jamás disfrutará de la cena, entonces, porque siempre esperará el desayuno, vamos a ir paso a paso. ¿Seguirán subiendo, seguirán subiendo jugadores, Gran Canario, al primer equipo? Bueno, si, si, si los técnicos, lo vemos, y las referencias, y su juego, lo dice, sí, pero, lo que no podemos hacer, es engañarnos, si nos engañamos, sale perjudicado, el jugador, el club, y el fútbol, Sala Canario. Muchas gracias, por estar aquí, por atender los micrófonos, de este canal. Vale, muchas gracias a usted. Y con nosotros, ahora, se encuentra, Leo Ramírez, ahora vinculado, siempre vinculado, te conocemos, vinculado al fútbol Sala, y ahora vinculado, como seleccionador, de la federación, de fútbol Sala. Sí, buenos días, de lo que sería, la base, en general, y, a nivel de Canarias, compartiendo, cargo, digamos, con la provincia de Tenerife, con el amigo Paco Álamo, y, y ahí estamos, trabajando un poquito, con los chicos. Bueno, un, un ingeniense, un carrizalero, eh, aquí, en esta final, de fútbol Sala, de la base, lo más importante, de lo que tú trabajas, la base. Sí, sí, la verdad que sí, contento, por, por los resultados, que están llegando, en, en lo que a nosotros, nos repercute, que sería la gente, del municipio, por otro lado, pues tener el, el corazón, también aquí, puesto, con, con la gente del Basilea, y en este caso, la Wimes también, un éxito, el celebrar el, estos eventos, en un mismo pabellón, con gregas, más, más aficionados, más familiares, mucho más cómodos, más, más bonito para el espectáculo. ¿Cómo está, tú que conoces perfectamente, la base, el fútbol Sala, en Gran Canaria, y en Canaria, ¿cómo se respira? ¿Cómo, qué, qué, qué nivel tiene el fútbol Sala, Gran Canario? Hombre, a nivel insular, eh, bastante bien, eh, digamos que, a las pabellas nos remitimos, que siempre nos estamos disputando títulos, pues, eh, unos años va la balanza hacia la provincia de Tenerife, con el campeón chicharrero, y otros años hacia la, hacia la nuestra, pues, más o menos está parejo, la verdad que el nivel es, es óptimo, los últimos años se está trabajando bastante bien, cada vez desde más abajo, que es lo más importante, porque entre mejor siembras la base, más fruto vas a tener en, en lo que es categoría más juvenil y senior, que es lo que, de lo que se trata, del trabajo que se trata. Bueno, ¿cómo se presentan los campeonatos de España, de, de selecciones? Bueno, en este caso, lo que a nosotros se, se refiere a Canarias, ya hemos participado en las tres selecciones que teníamos previsto, que era la juvenil, la cadete masculina, y la, y la femenina, eh, en este caso, pues, la verdad que nos, nos fue bastante bien, si valoramos los objetivos que nos habíamos cumplido antes de ir, que era intentar competir en los tres partidos, que cada una de las selecciones tuvo, y, a ser posible, pues, después de competir, poder sumar puntos, e intentar luchar por algo más, ya hubiese sido un poquito un sueño, pero, el objetivo se, se cumplió, tanto el femenino como el masculino, ganó partidos, compitió en los demás partidos, entonces, más o menos, lo que es el, el nivel y el objetivo que teníamos, como de inicio, eh, en cuanto a lo deportivo, se cumplió, ya en cuanto a, digamos, códigos internos, cumplido con, con éxito, porque, de lo que será, es que los chicos vean el nivel que hay fuera, que comparen, que tengan una convivencia con niños de otras islas, todo eso, todo eso fue genial, fue genial. Y hablando de nivel, hablando de, de competitividad, ¿cómo está el, el, el fútbol sala, Canario, respecto al peninsular? Hombre, ahí, pues, quizás, puede que tengamos lagunas con, con época tan taño, que, que quizás habían, cuatro, cinco equipos en categoría, digamos, nacionales, segunda división, primera alguna, ahora tenemos la gran suerte de que tenemos al Gran Canaria, en primera división, y, y allá en Tenerife, al, al Iberia Toscal, es muy bueno que tengamos a esos dos equipos ahí, porque, sobre todo, tener uno en primera división, te da mucho, mucho margen de, de ver, que los niños tengan un espejo donde reflejarse, este año, pues, consiguieron la, la permanencia por méritos propios, siendo la mejor temporada de la historia, sumando una cantidad de puntos que nunca habían conseguido, y, y a nivel insular, pues, bueno, a lo mejor ahí hay una pequeña laguna, en que los clubes, quizás, por el tema de la crisis que hubo hace unos cuantitos años, que todavía arrastramos un poco, falta un poquito más de motivación económica, para que, estos vuelvan a tener un poquito más de auge, libertades, a la hora de poder competir a Riu, pero, si es verdad que, trabajando bien la base, que es de lo que se trata, van a llegar resultados en forma de jugadores, que no van a quedar otra, que los clubes, pues, se pongan las pilas, y, y tiren con equipo senior. Bueno, en el municipio de Ingenio, contamos con dos clubes de Fútbol Sala, el Club Deportivo Lirón, y el Club Deportivo Basilea Fútbol Sala, ¿cómo se trabaja a estos niveles? Bien, bien, la verdad que, tanto el, el trabajo que hace el Basilea, con, con Daniel y Johnny a la cabeza, como con, con Víctor Suárez en el Olirón, es increíble, ya llevan años, el Basilea quizás, con un equipo más base, más pequeño, porque está, casi, casi empezando, aunque tiene sus añitos ya, pero no deja de ser un equipo joven, y, y bueno, mira, aquí está dando resultados, y teniendo éxitos, en base a, a formar un club muy social, muy, muy humano, y Víctor, pues, hablar de Víctor, ya son palabras casi mayores, porque, quieras o no, tiene una gran cadena de Fútbol Sala, eh, todos los años, si no llega un resultado, pues, se está compitiendo hasta el final, con una gran cantidad de números de niños, que es lo importante, al fin y al cabo, más que los resultados, es la cantidad que tenga, y la verdad es que se trabaja bastante bien. Muchas gracias, desearte muchos éxitos, a seguir trabajando, por el pro, por el bien del Fútbol Sala, sabemos que lo hace muy bien, y que vas a seguir en la lucha. Muy bien, muchas gracias a ustedes por el seguimiento. Gracias Leo. Ya vemos en cancha, a los, jugadores, del Basilea Fútbol Sala, están ahí en pantalla, los chicos del Basilea, calentando, los ejercicios previos, al partido. Aquí se está celebrando, en el pabellón municipal de Las Crucitas, las diferentes, es decir, el campeonato, es el campeonato de Canarias, en las diferentes modalidades, en categoría Benjamín, acaba de finalizar el partido correspondiente, a esta categoría, ahora el Alevín, y después el Infantil, se celebra aquí, en el pabellón de Las Crucitas, y ahí vemos también, a los jugadores, de la escuela municipal, de la victoria, el Atlético, la victoria, que es el rival, el rival, que se enfrenta al Basilea. Recordemos que en Tenerife, en el pabellón, Santa Cruzero, del barrio de La Salud, vencía, por 1-5, el Basilea, al Atlético Victoria. Vamos a ver qué depara, este encuentro, a punto, a punto ya, de comenzar. Pues lo prometido, ahí están, con el árbitro, con don, Cristian Quintana García, las dos escuadras, los dos equipos, a la derecha, tenemos al Basilea, a la derecha, su pantalla, al Basilea, fútbol sala, con su indumentaria habitual, camiseta roja y azul, y ahora ya, saludándose con los jugadores, del Atlético Victoria, Atlético La Victoria. Se juega, el campeonato de Canarias, en categoría Levín, es el encuentro, de vuelta, en el de ida, disputado, en Santa Cruz de Tenerife, en el pabellón, del barrio de La Salud, venció, el conjunto, Gran Canario, por 1-5, este es el encuentro, de vuelta, las aficiones, de ambos conjuntos, muy numerosas, por supuesto, la de Gran Canaria, la afición, del club deportivo, Basilea, fútbol sala, que se ha dado cita, como es habitual, pues, en este pabellón, en el pabellón, municipal, de las Crucitas de Agüímez, Agüímez, ha sido designada, como sede, para, en este campeonato de Canarias, para, las, para las finales, en categoría, Benjamín, Alevín, e Infantil, recordemos que el Infantil, de la Agüímez, pues disputa, también, el campeonato de Canarias, la final. Mucho público, como decíamos antes, ya estamos en los momentos, previos, para, este partido, nosotros, sin más, vamos, con las alineaciones, por el club deportivo, Basilea, fútbol sala, jugará en la portería, Luis Miguel, estará en el quinteto inicial, Héctor, Ángel José, Ojeda, que es el capitán, Ángel Rodríguez, y Daniel Rodríguez, quinteto inicial, en la suplencia, como portero, Aarón, con el 2, Aitor, el 6, Julio, Joel con el 7, Samuel con el 5, Aymar, que es Benjamín, con el 20, Marcos con el 26, Carolina con el 8, por el conjunto, tiene el feño, por el Atlético, la victoria, en la portería, con el dorsal número 1, estará su portero, Eliezer, con el 2, su capitán, Israel, el 3 para Josuel, el 5 para, Ancor, y el 9 para Jorge, estos serán, los que jueguen, como quinteto inicial, en la suplencia, estarán, Hugo y Leandro, preparador, Jonathan, Llanes, mientras que los entrenadores, como decíamos anteriormente, del Basilea, son, Jonathan Alemán, y Jesús Suárez, árbitro, Cristian, Quintana García, ahí vemos, el saludo, la entrega, de Banderines, y esto va a comenzar, a la derecha de su pantalla, el Basilea, Futbol Sala, a la izquierda, el conjunto, tiene el feño, de la victoria, del norte, de la isla, de Tenerife, verde, camiseta verde, y calzón blanco, como la bandera, también, del municipio, de la victoria, comienza, dentro de unos instantes, recordemos, 15 minutos, cada tiempo, comienza, este partido, final, del campeonato, de Canarias, en categoría, Alevín, ahí va, por el balón, Jorge, cuando tiene el feño, ante él, está Josué, vamos a ver, quién saca, será Jorge, para Josué, el árbitro, que dialoga, con los jugadores, desde muy lejos, a portería, ha dado el balón, en Ángel Ojeda, el capitán, saca el conjunto, Tenerfeño, de nuevo, buscando portería, desde cualquier ángulo, desde cualquier posición, tiene, tiene orden, los jugadores, de buscar la portería, recordemos que, han perdido, el primer partido, por unos 5, y por supuesto, es un club, un equipo, que se caracteriza, por balones muy largos, tiene jugadores, muy altos, muy fuertes, y ahora, quien se escapa, es Ojeda, Ángel Ojeda, primera, internada, del conjunto, ingeniense, del cuadro, carrizalero, que preside, nuestro amigo, Daniel Alemán, juega el Basilea, muy bien, el recorte, muy bien, el recorte, de Daniel, gol, 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 14-29, 14-29, para la conclusión, y anota, el primer tanto, el Basilea, el Basilea, que anota, el primer tanto, ha sido, Daniel Rodríguez, jugada, muy bien llevada, por la izquierda, 1-0, para el Basilea, juega el Basilea, ahí está, llevaba, se llevaba, el balón Héctor, ataca ahora, el conjunto de la victoria, era, Ancor, pero ahí está el cuartamento, Luis Miguel, jugando desde atrás, el Basilea, se interpone, ahí, muy bien, Jorge, 14-10, queda un mundo todavía, el fútbol sala, se para el crono, se juega, a tiempo real, ahora, por supuesto, el crono está parado, y ahora, se ponen movimientos, lo decimos, para aquellas personas, que no estén, ducho, en esta modalidad deportiva, ahí está, el autóter gol, Daniel Rodríguez, muy dialogante, el árbitro, don Cristian Quintana, y ha de estarlo, porque en estas categorías, lo importante es, como en todo, el deporte, la práctica, del fútbol, en este caso, del fútbol sala, juega el Basilea, jugando, al toque, al balón, al pie, muy bien, ahora, Cortancor, desde lejos, al travesaño, el primer susto, para el conjunto local, la primera advertencia, de los tinerfeños, juega el Basilea, a ver, se la lleva, se la lleva, se la lleva, Ángel Ojeda, se la lleva, se la lleva, solo, 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 muy bien, el guardameta, muy bien, Eliezer, perfecto, Eliezer, el guardameta tinerfeño, sacando de tardar el balón, los de la victoria, atrás, muy bien, ahora, Héctor, se lucha por todos los balones, juega, Josué, ahí está Josué, intentaba mandar para Ancor, pero se interpone, Ángel Rodríguez, sigue el peligro, ahora disparata, la saga, Carrizalera, el conjunto, de la Bella de Ingenio, vence 1-0, a la victoria, de Tenerife, en esta final, del campeonato de Canarias, de club, en categoría, Alevin, hizo ahora ahí, una exhibición, de buen dominio, del balón, Ángel Rodríguez, ahí está Ángel, juega, el otro Ángel, esta vez, el Ojeda, los tinerfeños, defendiendo, sacando el balón, sin peligro, para que sea, Luis Miguel, el guardameta, el que ponga el balón, en movimiento, juega el conjunto, Carrizalero, ahí está, mandando largo, 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 se le pierde el balón, ha entrado Julio, en el campo, era Julio, ahí está, ahora sí, se hace con el balón Julio, galopada, solo entre el portero, al palo, rebote, que no puede aprovechar, al final el balón, entra, no entra, al final el balón, hay que ver, ha pasado de todo, bajo, bajo la portería, del Iesser, el portero tinerfeño, juega el Basilea, al toque, al pie, pasándose el balón, juega atrás, para Luis Miguel, Luis Miguel, en corto, jugando en corto, al pase, al balón, al bueno, mano, hay mano, que el árbitro, sanciona, 12-8, para la conclusión, del primer tiempo, ante el balón, Ángel Rodríguez, vamos a ver, parece que está dispuesto, a lanzar a portería, lanza a portería, el balón se pierde, vemos también, que ha entrado en cancha, Carolina, está haciendo rotaciones, rotaciones constantemente, los técnicos del Basilea, Jonathan Alemán, y Jesús Suárez, Eliezer, guardameta, tiene el feño, para su compañero, Ancor, se pierde por la línea de fondo, por la línea lateral, perdón, y quien juega, es Ángel Rodríguez, Carolina, a su lado, a la derecha, es quien recibe, ahí está Carolina, balón largo, en profundidad, pero quien juega ahora, es Josué, de nuevo el Basilea, con el esférico, jugando al toque, jugando al pie, ahí está Carolina, busca a compañero, muy bien como le pica ese balón, con clase, con categoría, vamos a ver lo que hace, ahora Julio, meta atrás, el balón, sacado por Ancor, galopada de Ancor, lanzamiento desde muy lejos, y se pierde por el, por la línea de fondo, ahí está Carolina, Carolina sacando, muy bien pica de nuevo, el balón, para que sea, Joel, que ha entrado en cancha, también, ya decimos, muchas rotaciones, muchos cambios, de Jonathan Galemán, y Jesús Álvarez, porque quiere que todos, sus chicos jueguen, en esta final, en este campeonato de Canarias, de club, en este caso, en la categoría, la alegría de Levín, una alegría para todos, para los que, para todos los que están jugando, porque llegar a una final, no es fácil, es el campeonato de Canarias, la final, y estar presente, es para todos, una ilusión, independiente del resultado, que se pueda dar, estar ahí, indica la labor, que se está realizando, y lo más importante, no es el triunfo, que ya lo es, sino la labor, en pro del fútbol sala, paradón ahora, de Luis Miguel, Luis Miguel, en este avance, tiene el feño, muy bien colocado, para que se lance de esquina, será Jorge, quien lo haga, este canal, con el deporte base, este canal, en el pabellón, de las crucitas, llevándole la final, del campeonato de Canarias, hay posibilidades, para que anotara, a Leandro, pero muy bien atrás, expeditivo, la saga, Carrizalera, la saga, de la Villa de Ingenio, de nuevo, lanzamiento, bueno Villa de Ingenio, que tiene ya, dos campeones de Canarias, recordemos, cadete, el Villa de Ingenio, de balonmano, campeón de Canarias, en Lanzarote, y por supuesto, también campeón, de Canarias, el conjunto, del Manimidra, en categoría cadete, estamos hablando, de lucha canaria, lucha canaria, y fútbol, y balonmano, la semana pasada, se proclamaron, campeones de Canarias, y ahora, falta, que, que el Basilea, que lo tiene todo de cara, vence 1-0, en este partido, ante la victoria, de Tenerife, recordemos, que en el encuentro, en el encuentro de ida, la victoria, sonrió también, al cuadro de Ingenio, por, 1-5, pero hay que jugarse, hay que jugarse el partido, gol, 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 anota los Tenerfeños, anota los Tenerfeños, por mediación de Ancor, 1-1 en el marcador, anotan los Tenerfeños, 10-51, para la conclusión, del primer tiempo, Carolina, jugando con Ángel Rodríguez, ahí está el autor del call, Ancor, juega, jugaba Héctor, está el Basilea, se escapa, se escapa, se escapa, Joel, pero la saga de Tenerfeña, está muy bien plantada, muy bien colocada, muy bien situada, ahora son los Tenerfeños, los que dominan, los que llevan, el control, los que llevan, la batuta del partido, Luis Miguel, muy bien colocado, Carolina, jugando Carolina, sale desde atrás, sigue Carolina, no pierde el balón, el Basilea, ahora sí, de nuevo Ancor, Carolina al suelo, se interpone Ángel Rodríguez, y saque, hay que sacar de lateral, dan instrucciones los técnicos, de ambas escuadras, indica el árbitro, la posición, donde debe ejecutarse, este lanzamiento de banda, este saque de banda, los Tenerfeños, buscarán portería, desde lejos, desde muy lejos, Israel, que es el capitán, del, cuadro, de la victoria, Héctor, ahora quien juega es Ángel, que entró de nuevo en cancha, Carolina, busca el centro, para la entrada, de Héctor, ahí está de nuevo Ojeda, Ángel Ojeda, gol, 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 Anota, Anota, de nuevo, el Basilea, el 1-2, para Ojeda, Carolina deja pasar el balón, lo protege, llega a la línea lateral, con el final, juega el Basilea, muy bien, ahí está Ojeda, mandando, no pudo, no pudo, jugar con su compañera, con Carolina, saliendo desde atrás, el cuadro verde y blanco, el cuadro de la victoria, del norte de Tenerife, y ahí juega el Basilea, de Carrizal, del municipio de Ingenio, Carolina, busca portería, sigue Carolina, se apoya atrás, desde lejos, y paradón, desde lejos, de nuevo Ángel Ojeda, y paradón, de Eliezer, el guardameta Tenerfeño, juega el Basilea, ahí está Ojeda, jugando con Héctor, la pierde, ahora son los Tenerfeño, los que salen, estaba ahí Leandro, los pies de Leandro, Carolina, la recupera, el Israel, que es el capitán, ahí está Israel, pero vuelve a perder, el saque de banda, 8.48, para la conclusión, del primer tiempo, en el pabellón municipal, Las Crucitas de Agüime, 2-1 vence, el Basilea, a la escuela municipal, La Victoria, estamos hablando, de la final, de campeonato de Canarias, de club, en categoría, Aledín, y este canal, con el deporte, este canal, en este caso, con el fútbol sala, ahí estaba, Samuel, que ha entrado en cancha, también, muchas, muchas rotaciones, no dispone de tantos jugadores, hay que decirlo, Jonathan Llanes, el técnico, Tenerfeño, todo lo tienen, dos jugadores, para cambiar, con el cuatro, esto se nota, a lo largo del partido, pesa luego, el cansancio, mucho tiempo en cancha, y por supuesto, el salir jugadores fresco, siempre permite, mantener cierto ritmo de partido, no dispone, decíamos, el cuadro de, la victoria, de tanto Banquillo, como el Basilea, que presenta, pues, tiene a todos los jugadores, disponible, será, Eliezer, el guardameta, imponga el balón, en movimiento, ahí está, jugando desde atrás, presionando en toda la cancha, el Basilea, no dejando salir, al, al victoria, ahí estaba, de nuevo, inquietante, Ángel Ojeda, Ángel José Ojeda, Ángel, tiene el mismo nombre, que el dorsal número 16, por eso hablamos de sus apellidos, Ángel Ojeda, y el 16, Ángel Rodríguez, y ahí, aquí es quien recibe, Ángel Rodríguez, de, de esquina, Ataca el Basilea, defiende, el conjunto tinerfeño, el balón, muy bien las manos, muy bien las manos, del IEC, desbaratando este, lanzamiento a portería, de nuevo, gol, golazo de Ángel José Ojeda, golazo, 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 pone el 1-3, y arranca los aplausos de la afición, de la numerosa afición, padres, ahí está la familia, los abuelos, todos los familiares, hay tiempo muerto, 7.50, y el marcador refleja un 3-1, un 3-1, para el Basilea, 8-2, el marcador total, 5, que consiguió el conjunto, Gran Canario en Tenerife, más estos 3, son 8-2, una diferencia de 6 goles, pero queda mucho partido, 7.50, ahí vemos los banquillos, los entrenadores, pues con, dando instrucciones a sus técnicos, Jonathan Yane, que no cuenta con, decíamos, con un, con pocos jugadores, ahí lo vemos a todos, a todos sus chicos, mientras el Basilea, es un grupo mucho mayor, tiene a todos los disponibles, a 13, a los que permite, a los que permite, en reglamento, tiene a 13, para, para disponer durante el partido, no ha podido, nos contaba Jonathan Yane, traer a todos sus jugadores, también nos dice, que su plantilla es pequeña, porque han formado dos equipos, él prefiere, tener dos equipos, en vez de tener uno potente, con muchos jugadores, tener dos equipos cortos, y que todos los chicos jueguen, por eso es que, a la hora, en estos casos, pues se encuentra, con poco banquillo, que a la larga siempre, pues pasa factura, pero están jugando muy bien, los chicos de Tenerife, los chicos de la victoria, poniendo las cosas muy difíciles, a un buen conjunto del Basilea, que juega, juega y estaba jugando, Julio, muy bien el recorte este, del dorsal número 6, de Hugo, ahí juega el Basilea, saque de banda, corta ahí Israel, capitán Tenerfeño, se lleva el balón, el Basilea, ahí se interponía Julio, intenta, y logró que no saliera el balón, Samuel, desde lejos, de nuevo, busca portería, Ángel José Ojeda, muy bien, Joel, deja para su compañero, para Luis Miguel, el guardameta, Ángel José Ojeda, que la pierde ahora, se entretuvo mucho, y su compañero, Samuel, que pone orden defensa, hay continuas rotaciones, continuos cambios, en el Basilea, los técnicos, ya lo decíamos antes, Jonathan Alemán, y Jesús Suárez, cambia constantemente, a sus muchachos, y luego, consigue con esto, que todos jueguen, y por supuesto, también, mantener, un ritmo de partido, porque salen siempre, digamos, después de, de un tiempo de descanso, ahí está Marco, te entretiene, ahora Julio, muy bien, Joel, Israel, ante el balón, busca, va a buscar portería, el árbitro, que va a indicar, la posición, que se retiren, los jugadores del Basilea, se escapaba, se quedó el balón atrás, Juárez, Ancor, desde lejos, Ancor, cuando el Basilea, saliendo desde atrás, jugando, por supuesto, muy bien, el dominio del balón, que tienen todos los chicos, tanto los chicos del Basilea, muy bien, que recorte, como se ha, desecho de su rival, para esta galopada, que al final lo va a perder, porque Ancor, protege muy bien el balón, el balón se pierde, por la línea de fondo, será Eliezer, el guardameta, de la victoria, quien ponga el balón en movimiento, se pierde, al final, muy bien de nuevo, como se lleva el balón, Julio, sigue en posición, el Basilea, pero ahora, el saque de banda, favorece, al equipo de la victoria, casi seis minutos, para que termine, el primer tiempo, vence, tres a uno, el club deportivo, Basilea, Fútbol Sala, estamos hablando, encuentro, de campeonato de Canarias, en categoría, Alevín, encuentro de, vuelta, Ancor, Israel, desde lejos, buscando, a su compañero, Hugo, el hombre más adelantado, Luis Miguel, cuando los tinerfeños, hay, hay mano, indica, el árbitro, de Marcos, Prácticamente, un quinteto, distinto ahora, el que presenta, el Basilea, en cancha, a portería, será Israel, quien buscará la portería, defendida por Luis Miguel, fuerte y gol, anota Luis Miguel, perdón, anota Israel, Israel anota, el 3-2, anota el 3-2, Israel, a corta distancia, los tinerfeños, ahora las mahoreras, galopadas, galopadas, muy bien, Eliezer, deparatando, está internada, de banda, indica el árbitro, hay que sacar de banda, de banda, muy dialogando el árbitro, y en esta categoría debe serlo, hay que enseñar también a los chicos, el árbitro también tiene este cometido, el de corregir los errores, estamos en categoría, de aprendizaje, estamos hablando de categoría, Alevín, Buscarán de nuevo portería, y el Basilea que siempre interpone, pone un hombre delante, para evitar, que estos lanzamientos, como vimos en el anterior, pudiera hacer daño, muy bien, me lo cogió, a contrapié, este lanzamiento, Luis Miguel, muy bien, retrocediendo, se lanzó, y deparató la jugada, de cualquier posición, busca la portería, los tinerfeños, y ahora ha estado muy atento, Luis Miguel, de nuevo buscará portería, Israel, ahí está, busca portería, de cualquier ángulo, 4.54, para la finalización, del primer tiempo, juega Luis Miguel, lanzando largo, 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 para la internada, de Aitor, balón que queda perdido, y Josué, manda el balón, a Corne, saque de esquina, Basilea, ocasión, se le ha ido, a Daniel Rodríguez, ahora, a esta ocasión, clarísima, se lamentaba, el jugador, ingeniense, de este error, vence, vence 3-2, el Basilea, al Atlético, La Victoria, uno de los equipos, de la escuela municipal, de La Victoria, en este caso, de la escuela municipal, de Fútbol Salad, hay tiempo muerto, de nuevo, este canal, con el deporte, este canal, en este caso, con el Fútbol Salad, en el pabellón municipal, de Las Crucitas, en el municipio, de Agüime, donde, ha sido designada, designado, en este caso, el municipio, de Agüime, como sede, de este campeonato de Canarias, de las finales, de este campeonato de Canarias, digamos, de los encuentros, de vuelta, porque los de ida, se celebraron, en Santa Cruz de Tenerife, en los encuentros de vuelta, pues, ha sido designado, como decíamos, el municipio de Agüime, siempre se presenta, siempre la federación, solicita, a los municipios, si desean, ser sede, de los campeonatos, y en este caso, pues, ya llevaba, recordemos, el año pasado también, que aquí se disputó, el campeonato de Canarias, en las mismas categorías, en Benjamín, Aledín, e Infantil, porque aquí también, en Agüime, se respira, un gran fútbol sala, tiene equipos, muy potentes, muy buenos, incluso, en divisiones superiores, así que, se respira, se vive, el fútbol sala, con intensidad, siempre en Gran Canaria, el fútbol, y el fútbol sala, se ha vivido, con, de manera especial, juega ya, Diego, a ver, Ángel Rodríguez, hay que, repetirse, pero para, repetirse el lanzamiento, pero para el conjunto, de la victoria, marcado, todos los, los chicos, de la victoria, buscará, de nuevo, la portería, ante el balón, Ancor, para Israel, y Carolina, dispuesta a salir, a, a, a evitar el lanzamiento, Ancor, para Israel, Carolina, que sale, da en Carolina, el árbitro, no se, no se ve percibido, y es saque de puerta, pero estimamos que Carolina, en el dorso de Carolina, dio el balón, juega ahí, Ángel José Rojeda, ahí está, exquisites técnicas, de este jugador, ahí, ahí, Ángel Rodríguez, que, sin querer, sin querer, golpeó, a Eliezer, al guardameta, de la victoria, una jugada fortuita, Israel, sacando el balón, para Ancor, Ancor, que no puede, se lo dio el Basilea, pero la saga, verde y blanca, es quien juega, ahí lo vemos, lanzamiento, Paradón, lanzaba Leandro, Paradón de nuevo, de Miguel, de Luis Miguel, el conjunto tiene el feño, que, acosa ahora, pone cerco, a la portería, que defiende, Luis Miguel, que entretiene, con el balón, Ángel Ojeda, le dio tiempo, para que, se adelantara, la defensa, la defensa, tinerfeña, busca de nuevo, portería, desde cualquier posición, así han conseguido, Israel, consiguió, un, el segundo tanto, de los tinerfeños, de, precisamente, un lanzamiento largo, ahí está de nuevo, Israel, tiene un potente, disparo, y desde muy lejos, buscando, la portería, Luis Miguel, para, José Ojeda, se escapa, se escapa, Ángel Rodríguez, atrás, para Carolina, Carolina, para Ángel, da en la mano, y el árbitro lo ve, dio en la mano, el balón, y el árbitro fita, la correspondiente, correspondiente infracción, 3-32, para que finalice, el primer tiempo, vence, 3-2, el, el club deportivo, Basile, la futbol sala, recordamos, que estamos, en el encuentro, de, vuelta, del campeonato, de Canarias, de club, en este caso, en la categoría, Alevín, se escapaba, Ancor, muy bien con el pie, el balón suelto, ocasión para, el conjunto, tiene el feño, desbarata, la saga, ingeniense, Luis Miguel, que atrapa el balón, ocasión ahora, para el empate, para que empatara, a cosa de una y otra vez, pone cerco, al marco defendido, por Luis Miguel, la escuadra, de la victoria, desde atrás, juega, calorina, para su compañero, Samuel, Samuel que la va a perder, la pierde, y goy, casi gol, cantaba, goy, Israel la tenía, la tenía Israel, la tenía Israel, ahora son los tinerfeños, los que a punto, han estado, de anotar, de poner la igualada, tres, 8-3, en el marcador, global, de la eliminatoria, gol, golazo, 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 de Leandro, se viene arriba, el conjunto tinerfeño, golazo, de Leandro, 3-3, muy bien los tinerfeños, muy arriba, ha cortado la diferencia, empata, tres, las espadas en alto, anima la afición del Basilea, pero quien juega ahora es, el conjunto tinerfeño, mejor posicionado, en el campo, con la moral crecida, después de este empate, y está poniendo, cerco, al conjunto, Carrizalero, que ahora sale como puede, pierde, pierde ante Israel, Israel, sigue Israel, balón, se le va, se le va a Leandro, autor del empata 3, hace rápidos cambios, rápidos cambios, los técnicos, los técnicos ingeniense, Jonathan Alemá, y Jesús Suárez, rápido, vuelve a buscar un quinteto, más competitivo, porque los tinerfeños, se le han subido a las barbas, y esta dosis de moral, esta dosis de moral, que tienen, ahora, el conjunto, de la victoria, puede pasar factura, de nuevo, busca portería Israel, Luis Miguel, la está pasando mal, el conjunto, que preside Daniel Alemán, dos minutos, para la finalización, para que finalice, la primera parte, y los tinerfeños, que se están haciendo, con el partido, poniendo, cerco, al marco, que defiende Luis Miguel, a punto, han estado ahora, incluso de adelantarse, en el marcador, pero está muy bien, está muy bien, el guardameta, el balón, que se queda suelto, una y otra vez, están buscando, adelantarse, en el marcador, la victoria, y Israel, va a dejar para Ancor, vamos a ver, busca desde, lanzamiento, desde ahí, para Leandro, no llega, muy largo, muy largo, Leandro, no llegaba a ese balón, este canal, con el fútbol, base, en este caso, fútbol sala, aquí, en el pabellón municipal, de las crucitas de Agüime, se hace con el balón, se hacía con el balón, Ancor, Luis Miguel, largo, Israel, que está en todo, ahí está de nuevo Israel, mandando, jugando, ahora, un tomo y daca, se pierde constantemente, los balones, acosa el Basilea, sigue, pero está muy bien colocada, la saga, del conjunto, Tinerfeño, último lanzamiento, de Marcos, 1-21, para que finalice, la primera parte, empata 3, las espadas en alto, ventaja todavía, de 4 goles, del Basilea, recordemos que venció, en Santa Cruz de Tinerife, por 1-5, muy bien, venga ahora, este caracoleo, de Héctor, Basilea ahora, que, se quita, el acoso, del conjunto, de la victoria, y ahora ponen, cerco, y a ocasión, ocasión, el balón, que se pierde una y otra vez, pero el árbitro, señala, falta, que juegue, Eliezer, largo, buscando largo, a sus compañeros, estamos en los instantes, finales, de la primera parte, algo menos, de un minuto, el balón, se va a perder, por el lateral, va a sacar Marco, de banda, juega el Basilea, pica el balón, para Héctor, muy presto, Eliezer, de nuevo, era Julio, quien controlaba, los balones, que se pierde, 20 segundos, y no llegó ahora, no llegó ahora, aunque se estiró, Héctor, buscará portería, de nuevo, buscará portería, de nuevo, el conjunto, tinerfeño, está ahí, represto, preparado, ahí está, para, para, para el, y posesión, ahora, para el Basilea, balón, atrás, y ahí, a punto, de sorprender, ahora, el Basilea, ahora, solo, 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 como está, Luis Miguel, se considera, fuera de área, habla que, que fue con el pecho, nos pareció, quizá, esto quedan, cinco segundos, lanzamiento, peligrosísimo, peligrosísimo, cuando no queda nada, cinco segundos, posibilidad, que se adelante, que se adelante, el conjunto tinerfeño, que está dando, una buena imagen, será, como no, Israel, que anotó ya, el 3 a 2, el segundo tanto, de su equipo, empate en el marcador, a tres, cinco segundos, dialoga el árbitro, con los jugadores, los coloca, estamos en categoría, de aprendizaje, y el árbitro también es, digamos, un técnico, un maestro, gol, gol merecido, del conjunto tinerfeño, gol merecido, del conjunto tinerfeño, Israel, anota el 3 a 4, quedan tres segundos, muy bien los tinerfeños, prácticamente el mismo quinteto, están dominando el partido, se están yendo arriba, y termina ahora, concluye la primera parte, con este resultado, incluso corto, incluso corto, para los tinerfeños, 3 a 4, en el marcador, Club Deportivo Basilea, Fútbol Sala, 3, Atlético, la victoria, 4, nosotros hacemos una pausa, y volveremos, para llevar las incidencias, de la segunda parte, y con nosotros ahora, don José López, concejal de deporte, del Ayuntamiento de Ingenio, buenos días, bueno ya, buenas tardes, hola, muy buenas tardes, nos vemos una vez más, pues con el deporte base, ahora con el Basilea, efectivamente, hoy, disfrutando muchísimo, disfrutando muchísimo, del trabajo, que están haciendo, estos equipos técnicos, estas juntas directivas, que solo lo sabe, quien realmente, está en el día a día, hoy estamos asistiendo, pues a una demostración, de fútbol limpio, creo que estamos demostrando, lo que somos como pueblo, estos niños, gracias a ese equipo técnico, pues están demostrando, mucha técnica, se ve la diferencia, de juego completamente distinta, con el equipo de Tenerife, ellos juegan a balón largo, nosotros estamos jugando, a balón parado, a balón corto, y eso demuestra, que hay una técnica, son ellos, ellos como personas, pero también son, los técnicos, que continuamente, les están asistiendo, para que puedan desarrollar, ese juego, más limpio, ahora vamos perdiendo, el primer tiempo, pero traemos una ventaja, traemos una ventaja, de que venimos, del 1-5, que fue en Tenerife, la semana pasada, y ahora estamos, en el primer tiempo, con una desventaja, en contra de nosotros, de 3 a 4, pero bueno, estoy convencido, que durante el partido, se va a recuperar, porque así, lo están demostrando, se le ve entendido, acaba de hacer un análisis, precisamente del partido, como lo tiene el feño, balones largos, y el Basilea, a jugar al pase, se le ve que sabe, que sabe de Fútbol Sala, honradamente muy poco, lo que pasa, que siempre, me dejo escuchar, y escucho, a los que están conmigo, participando, son los padres, que continuamente, te están transmitiendo, información, esto no es lo mío, pero disfruto, más que ninguno, eso si lo puedo decir, bueno, y nuestro municipio, que está de enhorabuena, campeón de Canarias, ingenio campeón de Canarias, totalmente, lo comentamos, estos días, en la radio, llevamos una racha, espectacular, lo tenemos, en el Balomano, el Balomano, por un lado, con nuestros jóvenes, que han quedado, campeones absolutos, los cadetes nuestros, por otro lado, el Balomano, los mayores, que es el, vamos a llamarle, el mayor éxito, de toda la historia, que hemos tenido, en el Balomano, en ingenio, en primera división, y en una clasificación, donde hay 16 equipos, que estemos en los terceros, la verdad, que es un meritorio resultado, por otro lado, nuestros luchadores, que también tenemos, esa victoria, que acabamos de traer, todavía estamos disfrutando, la tenemos la miel en la boca, con la victoria, de nuestro equipo, de lucha canaria, el Maninidra, que acaba de disputar, en la isla del hierro, y que también trae otra victoria, por otro lado, el equipo, las majoreras, las majoreras, que ha competido, en el sur de Gran Canaria, en Maspaloma, ante 2000 espectadores, y que también ha traído, una victoria, y van a ser nuestro equipo, representativo, en la Danone, no sé qué cap, que se celebra, ahora en Barcelona, sé que tenemos, más resultados, la que pasa, que la memoria, no me da, para tenerlos todos presentes, los ha tenido todos presentes, precisamente, nos faltaría, completar con el Basilea de hoy, también, estamos a la fe, pero sé que me falta alguno, cuando me acuerde, se lo voy a comunicar, muchas gracias, don José, a gozar del partido, a ustedes también, por favor, gracias, pues ya vemos, a los jugadores del Basilea, en el centro de la cancha, para comenzar, esta segunda parte, a la derecha de la pantalla, ahora, el equipo de la victoria, y a la izquierda, el Basilea Fútbol Sala, comenzamos esta segunda parte, con mensaje, tiene Erfeña, tres, cuatro, y comienza ya, quince minutos, para un campeonato, quince minutos, para saber, quien se proclama, campeón de Canarias, en Alevín, vence los tinerfeños, tres a cuatro, al Basilea, que por su parte, venció en Tenerife, por uno, cinco, vamos a ver, que depara, esta segunda mitad, todavía, la ventaja, es para el Basilea, ocho, cinco, el, el tanteador global, de los dos partidos, tres goles, tiene de ventaja, el Basilea, pero cuidado, que, los tantos, en campo contrario, en caso de empate, valen doble, favorecería, a los tinerfeños, de banda, de banda, buscan portería, siempre es, Israel, capitán, han anotado, dos goles, lanzamiento, tiene un fuerte lanzamiento, y busca siempre, la entrada de Leandro, Leandro que, de alguna manera, distrae al, al portero, porque, Luis Miguel, tiene que tener en cuenta, no solo quien lanza, el que golpea el balón, sino la entrada, de un jugador, tan fuerte y alto, como es Leandro, el dorsal número ocho, el dorsal número ocho, de la victoria, los chicos tinerfeños, son más corpulentos, más alto, la mayoría, digamos, el dorsal, el nueve, Jorge, por ejemplo, o Leandro, e incluso el dorsal número cinco, Ancor, son mucho más corpulentos, ellos tres, que el resto, de los jugadores, que están, tanto del Basilea, como de, de la victoria, saliendo desde atrás, siempre jugando, siempre jugando, el Basilea, con técnica, con calidad, Héctor dejó, para que juegue, ahora, no llega Carolina, lo intentó, luchándose por todos los balones, entra Carolina, muy bien Carolina, pica ese balón, perfecto, Ángel Jostero, Ojeda, balón para Ángel Rodríguez, ahí está, juega Ángel, para Carolina, Carolina que le quiere devolver, será Ojeda, Carolina, el balón, llega, llega, gol, 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 gol del Basilea, anota, el empate a cuatro, ha notado, el empate a cuatro, el Basilea, ha sido, el dorsal número 15, Héctor, el empate a cuatro, de Héctor, muy bien, ahora Luis Miguel, de esquina, sería, será Jorge, quien la hace de esquina, busca Leandro, entrada Leandro, Carolina, muy bien, defendiendo, Jorge, atrás para Israel, ahí está, Héctor, el autor del empate a cuatro, va a buscar de nuevo portería, va a buscar portería, a través de Israel, ahí está, y a punto de sorprender, el balón, la mío, el palo de la portería, el palo derecho, de la portería que defiende Luis Miguel, ahí lo vemos, Luis Miguel, con, chándal, amarillo, se luchan por todos los balones, Leandro, ante ahí, Leandro, muy bien Carolina, defendiendo Carolina, ante Leandro, Leandro, un chico corpulento, arriba, presionando en todo, todo campo ahora, la victoria, el conjunto tinerfeño, Carolina, jugando desde atrás, vamos a ver lo que hace Carolina, sigue con el balón, continúa Carolina, ahí está, ahí está Carolina, sigue Carolina, sigue Carolina, intentaba dar a su compañero, muy bien la intención de Carolina, Ángel José Ojeda, excelente arrancada de Carolina, desde atrás, que arrancó los aplausos del público, Eliezer, sacando desde atrás para Israel, lanzamiento largo, vamos a ver, ahí está Héctor, Héctor busca portería, Ojeda, de nuevo Héctor, Carolina, ahí está, jugando, jugando ahora el Basilea, apoyándose atrás, Luis Miguel, el Basilea al pie, Ojeda, Héctor, ahí está Héctor, Héctor, manda, intentaba meter el balón, de nuevo se lo pica, se lo pica, se lo pica, gol, y casi marca, Ángel José Ojeda, casi marca, el balón se fue por el riba del travesaño, 4 a 4 en el marcador, ahora es el Basilea quien manda, ahora es el Basilea el quien domina el partido, autopase de Ancor, hay de nuevo rotaciones, en el Basilea, Carolina muy bien, sacando el balón Julio, Julio al toque, muy bien, desde atrás, no llega Héctor, no llega Héctor, a este pase, que le daba Ángel Rodríguez, ahí está Ángel Rodríguez, Julio, Ángel Rodríguez que se interpone, Héctor, de banda, Luis Miguel, Ángel Rodríguez, juega para Julio, Julio, vamos a ver Julio, que hace Julio, se apoya en quien no tiene Carolina, que se desmarca, Carolina que entra, picada para Carolina, ahí está Carolina, Carolina, hay falta, hay falta de Josué, la verdad que ha sido muy alevosa, la verdad que ha sido muy alevosa, pero sin ninguna intención, desde nuestra posición, fue muy alevosa, fue una falta, se iba muy bien la chica, se iba muy bien Carolina, la entrada, ha sido fuerte, ha sido fuerte, ha sido fuerte, pero sin, dentro de nuestro punto de vista, sin ninguna mala intención, ha sido, digamos, una incidencia, de, lo que decíamos, un café del oficio, vamos a ver si se recupera, Carolina, está realizando un buen partido, los jugadores del Victoria, que, acuden al banquillo, es retirada Carolina, es retirada Carolina, es aplaudido, aplaudida, por el numeroso público, que se está dando, que se ha dado cita aquí, que se da cita aquí, en el pabellón municipal, de las crucitas, en el municipio de Agüime, Falta, Ángel Rodríguez, ante el balón, Ángel Rodríguez, ante el balón, mini barrera, de dos hombres, del Victoria, barrera escalonada, Ángel, Ángel, el balón, mano, hubo mano, del guardameta, bueno, parece que el árbitro, ha señalado, saque de puerta, creíamos que, apareció la mano del IESER, el guardameta tiene el feño, 11 minutos, para conclusión del partido, de esta final, final, del campeonato de Canarias, de Fútbol Sala, Israel, que desde ahí, desde ahí, busca portería, potente, al larguero, al larguero, de la portería, que defiende Luis Miguel, contragolpe, Carrizalero, ahora, el travesaño, de nuevo, como se defiende, pasa, como gato, pasa, patas arriba, el IESER, contragolpe, y gol, contragolpe, muy bien llevado, por la victoria, y se adelanta, en el marcador, muy bien, el contragolpe, ambos conjuntos, pudieron anotar, en ciento, lanzamiento, a los palos, y al final, ha sido en esta galopada, del conjunto, tinerfeño, de la victoria, el que anota, es la ventaja, cinco, cuatro, en el marcador, anotó, Ancor, el cuatro, cinco, autor también, del empate a uno, ahora, Ancor, anota, el cuatro a cinco, de nuevo, ventaja para los tinerfeños, que se está mostrando, un conjunto, bastante difícil, la diferencia, de uno, cinco, en Tenerife, quizás le pase factura, al conjunto tinerfeño, pero no cabe duda, que está haciendo mérito, para llevarse el partido, sale muy bien, el IESER, deparatando, gol, 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 Julio, anotado Julio, anotado Julio, el empate a cinco, anotado Julio, el empate a cinco, este balón, desde atrás, la portería, descubierta, por la salida, del IESER, y Julio, a diez, quince, para la final, para que finalice, el partido, anota, otra igualada, esta vez, a cinco, se mueve mucho, 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 el marcador, y esto es, pues un atractivo, más que tiene el fútbol, Sala, galopada, galopada, internada, de nuevo, de Julio, se llenó de balón, y ahora, saque de banda, Daniel Rodríguez, sigue valiendo, la diferencia de Tenerife, esos cuatro, cuatro goles de diferencia, porque hay un empate, ahora aquí a cinco, juega Ángel Rodríguez, ahí es Julio, se lleva, apoya muy bien, y a punto, ha estado de sorprender, Héctor, Juega de nuevo Héctor, ahí está Héctor, 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 y muy bien de pie, como ha cortado Jorge, como ha cortado Jorge, tirándose al piso, lamiendo el parqué, del pabellón de las Crucitas, desde lejos, también lo intenta el Basilea, pero este no es fútbol, muy bien, se interpone Ángel Rodríguez, está haciendo un partido, muy completo, ahí lo ve cortando, parece que no está, y está en todos los balones, cortando, ordenando, mandando a sus compañeros, jugador, muy bien posicionado, con mucha calidad técnica, además de una visión, muy buena del fútbol, muy bien colocado siempre, es un valladar atrás, ahí está Ángel Rodríguez, se ha hecho daño, se ha dado, se ha dado, se ha dado en la nariz, el árbitro para el partido, para que se ha atendido, el colegiado, Don Criscia Quintana, balón al aire, lo entrega, a la victoria, el Basilea, porque la posesión la tenía, el equipo tinerfeño, y justo era, que la volviera a tener, se marcha Ángel, 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 llega al fondo, vamos a ver que se inventa, muy bien, el centro, muy bien sacado, muy bien llegada, Israel, Israel, con su compañero, Ancor, Ancor, luchando, ya, parece que fallan las fuerzas, vemos a los jugadores, del Tenerife, comiendo errores, ahí lo vemos, no se entendió, ni Israel, ni Josué, ni Ancor, ellos mismos, lanzaron el balón, fuera, de la línea de fondo, saque de esquina, para el Basilea, no ha podido rotar, Jonathan Yane, no tiene un banquillo, amplio como el Basilea, y se nota ahora, a esta altura del partido, el cansancio, en los jugadores, tinerfeños, más agotado, que los gran canarios, que han ido rotando, a lo largo de todo el partido, por una parte, ventaja tiene el Feña, en cuanto que, tiene, siempre a sus jugadores, los han tenido, digamos, en plenitud, siempre activos, mientras que, han tenido que salir, en refresco, los jugadores del Basilea, y siempre cuesta un poquito más, volver a coger, el ritmo, pero a la larga, a la larga, el cansancio aflora, vamos a ver, ahí juega, Luis Miguel, pierde el balón, balón, queda perdido, va a quedarse, y lamiendo, el, el travesaño, de la portería, de Luis Miguel, que acosa, para dónde, Luis Miguel, los tinerfeños, aquí está Israel, luchando por todos los balones, como Jabato, este era, Hugo, luchan por todos los balones, y busca la portería, una y otra vez, en lanzamientos largos, desde, distancias, no acostumbradas a lanzar, se le escapa, al guardameta, Luis Miguel, Héctor, corría ahí, Israel, y también, al final, saque de banda, será Israel, el balón, había entrado ya, en el, en los límites, mal saque, y quien recupera el balón, es el Basilea, ahí está Héctor, Ángel Rodríguez, bueno, el balón que le llega, le llega, le llega, le llega, le llega, no pudo, Daniel, perdón, Daniel Rodríguez, es una copia, de su hermano Ángel, o Ángel, es una copia de él, de banda, juega, el conjunto tinerfeño, 7-25, estamos ahora, en el ecuador, de la segunda mitad, empata 5, vale los, los 4 goles de diferencia, conseguido por el Basilea, en Santa Cruz de Tenerife, muy bien, ahí de cabeza, Ángel, Ángel Rodríguez, siempre ordena Ángel, a sus compañeros, está en todas, Ángel está en todas, muy bien, se escapa, el chico, el conjunto de la victoria, el ancor, autor de 2 goles, del empate a 1, y del 4 a 5, de la ventaja, del 4 a 5, está venido arriba, la victoria, no da por perdido, el partido, y por supuesto, tampoco la eliminatoria, de nuevo, mal saque, eleva el balón, el balón, entra en el, el balón tiene que estar, completamente, fuera de la línea, ahora el árbitro llama, y le dice al jugador, eso le dice, el balón tiene que estar, no ahí, ahí no, efectivamente, lo dice, sino dentro, está el árbitro, el señor, Cristian Quintana, dando instrucciones, porque en esta categoría, los árbitros son también, instructores, son monitores, se le escapa el balón, a Daniel, recupera, recupera, recuperaba ahí, Marcos, juega el Basilea, Daniel, vamos a ir para Marcos, para Marcos, efectivamente, Marcos busca portería, y saque de esquina, Juega Eliezer, Aitor también, Israel, ya no tiene la fuerza, por supuesto, ha estado todo el partido, Israel, siendo uno de los destacados, Israel capitán, de la victoria, anotó, dos tantos, de su equipo, muy bien, desbarata, Josuela internada, del Basilea, que ahora también, con más precauciones, mantiene dos hombres atrás, el conjunto ingeniense, no se va, completamente al ataque, siempre mantiene, a uno de sus hombres, en esta casa, es Samuel, el jugador más retrasado, no quiere verse sorprendido, siempre mantiene, a un jugador atrás, da por bueno, el resultado, da por bueno, que termina así, no quiere ser sorprendido, con internada, con galopada, muy peligrosa, del conjunto tinerfeño, y cuando falta, pues tampoco, todavía queda un mundo, en fútbol sala, pero queda, pero tampoco, para conseguir, el campeonato, de Canarias, por verse sorprendido, y que pueda, pues, mandar en el marcador, el conjunto, de Tenerife, lo que haría, podría ocasionar, pues, la moral, inflada, en su rival, y por supuesto, puede darse de todo, en fútbol sala, tres goles, se pueden anotar, en menos de un minuto, Eliezer, con el pie, sacando desde atrás, como puede, tirándose al suelo, Samuel, hay falta, y por supuesto, será, Israel, quien desde ahí, busque portería, busca portería, golpea en la barrera, bueno, en la defensa, Gran Canaria, Israel, que también está en todo, deja para que sea Josué, quien ponga, el balón en movimiento, Israel se desmarca, para recibir, ante el balón también, Leandro, Leandro, Josué, Josué, deja, para que pase el balón, a Israel, ahora se escapa, se escapa, se escapa, se escapa, muy largo, Ángel Rodríguez, para su hermano, Daniel Rodríguez, muy largo el balón, entra en cancha, de nuevo, Ángel Ojeda, muy bien, controlando el balón, Ángel Rodríguez, busca Samuel, Samuel Patadón, a punto ahora, este balón, que cogió Ancor, de casualidad, pero a punto estuvo, de sorprender, a Luis Miguel, de parata, de parata, ahí Josué, tirándose como puede, al suelo, Samuel, y ahí, saque, de esquina, empate a cinco, igualada en el marcador, de portería, de portería, balón que le queda, Ancor, con Leandro, Leandro que le devuelva a Ancor, el pie de Luis Miguel, de nuevo ahí, para Israel, de esquina, lanzamiento potente de Israel, ahí, Ancor, ahí, Ancor, hay mano, hay mano, de Ángel Rodríguez, y es castigado, ocasión ahora, para el potentísimo lanzamiento, de Israel, potentísimo lanzamiento, pena máxima, ante la portería, Luis Miguel, Israel, un poco riguroso, la pena máxima, el balón le venía al jugador, que es lo que decía, lo que, lo que se quejaba, pero el árbitro, ha señalado, pena máxima, Israel, y gol, Israel que vuelve a adelantar, a su conjunto, a su equipo, 5-6, 5-6 en el marcador, 4-45, ha dominado, durante casi todo el partido, en el marcador, el conjunto de Tenerife, que lo está poniendo muy difícil, al Basilea, vuelve Carolina, recuperada ya, ahora, mejor sentado en el campo, Lopertiblanco, de la victoria, balón, para Héctor, intentó jugar, con Ángel Ojeda, de nuevo Héctor, se apoya, no llega Ángel Ojeda, ahora estamos, en un Tomidaca, en casi un corre calle, no es corre calle, pero si se pierde, mucho las posesiones, ahora se lleva, muy bien, muy bien, muy bien Julio, vamos a ver Julio, 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 Carolina, lanzamiento largo, de nuevo ahí, de cabecera para atrás, muy bien, Carolina, no puede, jugar, y ahora se escapa, se escapa Hugo, se le va Hugo, galopada, internada, contraataque, del conjunto tinerfeño, 3.39, para que concluya, vence 5.6, los tinerfeños, en este final, del campeonato de Canarias, de club, en categoría, Alevín, Luis Miguel, muy seguro siempre, muy seguro en portería, Carolina, jugando Carolina, muy bien, como domina el balón, pica, para que corra, Héctor, 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 deja, deja para José Ojeda, Ojeda, para Héctor, vamos a ver que hace Héctor, con dos rivales, ante dos rivales, sigue, domina, el balón en el pie, juega, desde atrás, ahí, para el balón, jugaba Julio, para el balón, para el partido, para el partido, el árbitro, en este balón perdido, ya se perdía, y falta, vamos a ver que hace, será Carolina, la que se dirija al balón, a ver que hace, si busca portería, o la posición de Ángel Ojeda, que está arriba, buscar a portería, nos imaginamos que busca portería, Héctor también está arriba, dentro de área, ahí la defensa, solo Israel, de barrera, coloca la, coloca su compañero, Eliezer, el guardameta, Ángel Ojeda, arriba, marcado también Carolina, potente, potente, y mano, 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 de Eliezer, desbaratando este lanzamiento, potentísimo, y bien colocado, de Carolina, de esquina, Carolina, recupera, vamos a ver que hace Carolina, Ojeda, de nuevo Carolina, deja pasar el balón, tres minutos, justo tres minutos, para que concluya, el partido, para que finalice, el encuentro, de vuelta, de la final, de la Copa, de Canarias, en categoría Levin, se tiene que repetir, el lanzamiento, Ojeda, se le escapa el balón, al guardameta, se lleva a Hugo como puede, el balón ahí, a trancas y barrancas, se lucha por los balones, entrada de Héctor, ahora es Leandro, 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 desde lejos, buscando siempre la portería, siempre la portería, rival, Leandro, que es cambiado, presiona ahora, en toda la cancha, el conjunto tinerfeño, intentando ahogarlo, a salida, del Basilea, a punto, gol, 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 de Ángel José Ojeda, empate a seis, Ángel José Ojeda, que pone la igualada, a 2.31, para que finalice el partido, tiempo muerto, ha sido un golpe duro, para el conjunto tinerfeño, porque a 2.31, este empate a seis, pues se nos antoja, ya casi, casi definitivo, ahí queda mucho partido, tres goles se meten, en cualquier momento, pero visto el partido, como está, no cabe duda, que esto ha sido un mazazo, para el conjunto tinerfeño, que ya se había adelantado, y había intentado, una y otra vez, pues, poner diferencia, en el marcador, vemos los banquillos, las instrucciones, de los técnicos, de Jonathan Alemán, y de Jesús Suárez, por parte de Basilea, y de Jonathan Llanes, el preparador, del conjunto, de la victoria, del término, tinerfeño, del norte, de Tenerife, este canal, con el deporte base, este canal, con el fútbol, Fútbol Sala, aquí, en el pabellón, municipal de Las Crucitas, llevándoles, las incidencias, de este partido, final, encuentro de vuelta, del campeonato de Canarias, en categoría Levín, no se demoralizan, no obstante, los tinerfeños, se dan ánimo, queda partido, por supuesto, 2.31, todo un mundo, en Fútbol Sala, juega Jorge, ahí para Israel, que ha jugado todo el partido, hace autopase, sigue con el balón, Ancor, busca portería, y anota, anota Ancor, busca portería, y anota Ancor, de nuevo se adelanta, los tinerfeños, 6.7, lo que decíamos, de no ser el gol anterior, ahora tendrían los tinerfeños, dos tantos de diferencia, están, arriba, ha salido ahora, Imar, y Imar, el jugador, Benjamín, del Basilea, que le ha dado, tiempo ahora, los técnicos, gol, a punto de anotar, a punto de anotar, ahora, a punto de anotar, el conjunto, tiene el feño, jugando desde atrás, adelanta línea, el Atlético Victoria, Carolina, Carolina, buscaba, precisamente, a Imar, patadón, muy bien, Luis Miguel, jugando el Basilea, ahora, quien lleva mejor el control, del partido, es el Atlético Victoria, que no le queda otra, sino adelantar, 6-7, vence, los tinerfeños, y buscan, buscan, ampliar el marcador, para el partido, el árbitro, un balón, ha entrado en cancha, el árbitro, llama la atención, en el túnel de vestuario, bueno, en uno de los, de los vomitorios, digamos, de la cancha, estaban unos niños jugando, y, y, y el balón llegó, a la cancha, el árbitro, le ha llamado la atención, Héctor no llega, 1-23, 1-23, 1-23, Luis Miguel, para Imar, ahí está Imar, es Benjamín, jugador Benjamín, alineado ahora, en este partido, que no olvidará en su vida, como ninguno de los protagonistas, jugaron una final, para todos importante, y en estas edades, mucho más, lo recordará toda su vida, cuando, disputó la final, del campeonato de Canarias, en la categoría Levín, aquí, en el pabellón, de las crucitas de Agüime, sea campeón, sea su campeón, es un mérito inmenso, estar aquí, disputando la final, y un orgullo, para todos, y sobre todo, porque se está practicando, un fútbol, de calidad, un fútbol, de tacón, Imar, un fútbol, sala de calidad, además de calidad, con juego limpio, que es lo importante, muy deportivo, 58 segundos, esto se acaba, hay tiempo muerto, esto ya se acaba, tiempo muerto, y esto ya se acaba, 6-7, en el marcador, 11-8, en el global, de la eliminatoria, valen los cuatro goles, conseguidos, en tierras tinerfeñas, el basilea, tiene que repetirse, sin portero, estamos, hombre de campo, quiere, quiere el empate, el basilea, quiere hacer, quiere el basilea, tener superioridad, y lo que hace, es controlar el balón, 50 segundos, se pierde, vuelve, Luis Miguel, a portería, Israel, Ancor, justo vencedor, el conjunto tinerfeño, en este partido, se ha entregado, ha sido muy bravo, han ido por todos los balones, más concentrado, en el partido, y han demostrado, la calidad también, que tiene, el cuadro, de la victoria, el campeonato, para el basilea, el partido, para el conjunto, de la victoria, desde lejos, muy lejos, de nuevo, entra, jugador, de campo, para sustituir, al portero, haciendo superioridad, pero, la victoria, está muy bien, presiona en todo campo, no deja, ahoga al basilea, que no puede, ahora se escapa Julio, como puede, a trancas y barranca, muy bien Israel, muy bien Israel, muy bien, esto se acaba, 14 segundos, para que finalice, el partido, 6-7, en el marcador, buen encuentro, de futbol sala, deportividad máxima, que es lo que se quiere, que es lo que se valora, en el árbitro, que ha estado espléndido, Cristian Quintana, aconsejando, asesorando a los chicos, indicando, cómo, se tiene que sacar de banda, porque, en estas categorías, los árbitros, también son monitores, Eliezer, 8 segundos, para su compañero, Ancor, de banda de nuevo, vamos a ver, está Israel, seguramente buscará portería, Ancor, Israel, pide distancia, pide distancia, sigue con jugador de campo, el Basilea, Israel, busca portería, y casi anota, finaliza el partido, finaliza, victoria merecida, muy merecida, del conjunto tinerfeño, han sido superiores, hoy lo han demostrado, pero hace 7 días, el Basilea vencía por 1-5, demostraron también, también en Tenerife, que eran superiores entonces, victoria global, por 11-8, para el Basilea, que se proclama, campeón de Canaria, en categoría, Alevín, alegría por todo lo alto, en los jugadores del Basilea, alegría por todo lo alto, en todos los jugadores, en los padres, en los aficionados, en las madres, por supuesto, el Basilea, campeón de Canaria, un logro, merecido, de una familia, que es el Basilea, que se trabaja, muy bien, la base, ahí vemos, a los chicos del Basilea, ahí vemos, cómo celebran el campeonato, merecido, campeón de Canaria, aunque hoy, han tenido que inclinarse, ante la superioridad, de la victoria, pero en el clobar, de la eliminatoria, 11-8, lo que indica, que el fútbol sala, en este caso, el Basilea, ha sido, justo, vencedor, sigue celebrándose, sigue celebrándose la victoria, siguen los chicos, siendo festejados, van a recibir el trofeo, ahí vemos, van a recibir el trofeo, de campeón, de mano, ahí vemos, a Leo, a Leo Ramírez, Leo Ramírez, también está, el presidente, Daniel Alemán, y los técnicos, Jonathan Alemán, y Jesús Suárez, todos ahí, felicitaciones, enhorabuena, y ahí Leo, que entrega el trofeo, el trofeo de campeón de Canarias, ahí vemos a Aymar, el jugador, Benjamín, alzando el trofeo, ahí alza el trofeo, de campeón de Canarias, el año pasado, lo intentó el Basilea, no pudo ser, este año ahí, entre los mejores, Aguelva está, demuestra esto, el trabajo realizado, el trabajo que se realiza, en la familia del Basilea, y el trabajo que se realiza, recordemos, en Fútbol Sala, en el municipio de Ingenio, alegría por todo lo alto, en los chicos, en los padres, en los hermanos, en los familiares, de estos jóvenes jugadores, que serán, son promesas ahora, y serán realidad deportiva, en Fútbol Sala, dentro de unos años, hay paseíllo, para el técnico, para los técnicos, los mismos jugadores, hacen el paseíllo, para los técnicos, para Jonathan Alemán, y Jesús Suárez, y reciben, el trofeo, ahí está, alzado, una y otra vez, de campeón de Canarias, no olvidarán nunca, esta fecha, no olvidarán nunca, este encuentro, esta alegría inmensa, ahí está Daniel, Daniel Alemán, pletórico, con los, lo hemos visto, pletórico, porque, sabemos lo que, lo que lucha, para que los niños, practiquen deporte, para que hagan deporte, que es lo más importante, y después, fruto de este trabajo, fruto, de este sacrificio diario, de la alegría, viene la alegría, fruto de todo este trabajo, los éxitos y la alegría, no siempre serán campeones, pero lo más importante, es el trabajo, que se realiza, Basilea Fútbol Sala, campeón de Canarias, bueno, y nosotros, que estamos con los campeones de Canarias, son campeones de Canarias, ¿quién es el campeón de Canarias? Basilea, ¿cómo ha sido el partido? Intenso, ¿intenso? Sí, ¿viste por algún momento peligrar la victoria? No, ¿y tú? No, vamos a ver, el grito, hombre, aquí tengo a mi amigo, a mi Benjamín, enhorabuena, el grito de guerra del Basilea, ¿qué dicen ustedes, cuando están con los entrenadores? ¡Uno, tres, tres! Pues con este grito de guerra, el Basilea, campeón de Canarias, nosotros nos despedimos, esperamos que la transmisión, haya sido del agrado de todos ustedes, buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!